Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y que por acá les traigo chicos 3 nuevos bugs para ser invisible aquí en el mapa de Bermuda Chicos, por acá estaríamos presentándole 3 nuevos bugs super super épicos, vale, que me disparan Uy, me van a matar, me van a matar, me van a matar, vámonos de aquí, vámonos, 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 vámonos Y que chicos, van a ser todos 3 aquí en el mapa de Bermuda Y que 2 de esos vamos a encontrarlo aquí en el mapa, en la parte, vale Y este, oye, 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 oye A ver, a ver, lo rematamos porque no quiero que me lo quiten Y que mira, por acá te voy a enseñar 2 de esos bugs para ser invisible aquí en Cloud Tower Sí, en Cloud Tower, que está super genial, ya sabéis, aquí suele caer mucha, pero que muchas personitas Y con esos bugs de invisibilidad en clasificatoria, pues te van a venir muy porque muy bien, vale Tenemos una personita por allá, a ver, que no quiero empezar esta partida como las otras Bueno, eso de video, que me empiecen matando, no quiero eso Pero ajá chicos, si me matan, pues mira, no puedo hacer nada Vale, vamos a buscar un botiquín por acá No me mates, no me mates, por favor Aquí un chaleco, muy bien Tenemos pestulita de pared de hielos Y que está super genial chicos Y recuerda que si quieres diamanticos, no lo desearían al link que vas a encontrar en la descripción El sitio web de Andromaster Donde vas a encontrar diferentes maneras de como ganar diamantes Para hacer estos códigos y hasta tarjetas de Google Play chicos Que está super genial Así que sí, el chale un vistazo, vale Vamos a matar a este enemigo que me está cansando A ver A ver, me está cansando y tiritos a la cabeza Muy épico chicos Si quieres saber como es el truquito para dar tiros a la cabeza Pues mira, déjamelo saber en los comentarios Y yo te lo voy a enseñar Y que bueno, vamos a pasar con este primer bug que está super genial Así que sí, vamos allá Como les dije, el primer bug lo vamos a encontrar aquí chicos En Cloud Tower Y que va a ser en este camión chicos Lo que tienes que hacer es dirigirte al camión Que este que está aquí como de escalera Y que vas a correr a él Si vas a correr ahí donde está él Y tienes que ubicar muy bien que el personaje no se mueva de donde va a estar Luego de eso vas a desconectar el internet Por acá como puedes ver y me acabo de mover Se acaba de mover Lo que quiere decir que no me va a funcionar el bug Así que sí, tienes que tener ese detalle Tienes que saberlo colocar y que no se mueva Y después luego de eso vas a desconectar el internet Vale, ahora esperas que el pin llegue a 999 más Cuando ya esté en rojo Y así te vas a mover corriendo hacia el lado Y él se va a mover y después va a seguir en línea Por allá vamos a llegar después de la casa esta que está por acá late Y ahí chicos vamos a volver a conocer el internet Cosa que está súper genial Vale, por acá Vamos corriendo, vamos corriendo, vamos corriendo Y hay que esperar No quiero hacer ningún mini corte Para que digan que Oye, eso es mentira Entraste de otra manera Pues no chicos Por acá yo te lo enseño Para que así puedas entrar tú como es Y tienes que hacer los pasos detalladamente Para que no te equivoques Por acá seguimos corriendo Vamos a cruzar este río Y vamos a llegar a esta A Forge Creo que se llama esta parte de aquí del mapa Vale Y por aquí pasamos Corremos, corremos, corremos chicos Y que esos bugs te van a servir a ti Para que cuando juegues en clasificatura Conectamos el internet por acá Luego conectamos chicos Nada, vale No se llama Forge Entonces Rini Villaje Creo que así se llama Y ya conectamos el internet Ahora Nos agachamos Y empezamos a dar puños Sí En línea recta Obviamente los puños hacia delante Y siempre el joystick hacia delante Que bueno mira por acá Ya surgió Y ya estaríamos aquí adentro Cosa que está súper genial Y vamos a estar aquí invisible Vale Yo hago esta tática de aquí De hundir Como que las opciones De los controles Porque es que a veces se sale chicos Y esto es una manera muy fácil Para que así se desbugue Y quedes en la parte Donde vas a estar Y no se te va a salir Cosa que está súper genial Este truquito también Que te recomiendo mucho Que lo hagas Por si te empieza a teletransportar A salir y entrar A salir y entrar Un de la configuración Donde está la ruedita Al lado de Mato Chicos por acá Este escondite Salió súper genial Este bug para ser invisible Que también es un escondite Que lo vas a encontrar aquí En Cloud Tower chicos Donde suelen caer muchas personitas Y aquí vas a hacer tú Una skill súper Pero que súper épica Chicos Matando a personitas De aquí Obviamente vas a poder Disparar de adentro Hacia afuera Y vas a poder matar A el que pase chicos Incluso vas a trolear Y cosas que tú puedas hacer aquí Pues mira No lo vas a hacer No lo vas a poder hacer En otro lugar Obviamente Y que está súper genial chicos Este es Primer escondite Que te digo Bueno este es el primer bug Para ser invisible Que te dije que va a estar aquí En Cloud Tower Y que si el segundo O bueno el tercero Más que todo También lo vas a encontrar aquí Que está súper Pero que súper genial Mira como puedes ver Puedes disparar de adentro Hacia afuera Y vas a poder destruir Todo lo que esté afuera Así que si Es un buen Bug Y que vamos a pasar Con el siguiente El siguiente bug De ser invisible chicos Lo vas a encontrar Aquí en BimaSanti Si otra parte Donde suelen caer mucho Pero con muchas personitas Pero ya esta parte De BimaSanti Es un poquito más alejado Vas a ir a la estación de gasolina Esta que va a estar aquí chicos Y que te vas a poner aquí Va a ser más fácil Obviamente Porque es que acá Vas a tener como que Más opciones Para poderse meter más fácil Por el gran Bote de basura Que está al lado Y que aquí chicos Vas a desconectar el internet Y vas a seguir corriendo En línea recta Pues mira La nueva manera de entrar fácil A las cosas chicos Si eres invisible Pues es el nuevo truquito De agacharnos Y empezar a dar puños hacia delante Y vas a entrar A cualquiera parte chicos Que yo te voy a enseñar Cómo entrar Y cosas así chicos Para que seas invisible En todas las partes del mapa En cualquier mapa Sea en el departatorio O en el de hermuda Por acá hacemos el mismo procedimiento Ahora también vamos a correr En línea recta Y vamos a esperar Subir la montaña esta De BimaSanti Por donde estaba el camión Y el camión otro destruido Y eso Por ahí volvemos a conectar La internet Y que por acá Como te digo Que no quiero hacer ningún mini corte Para que así no digas Que es mentira Por acá chicos A ver Esperamos Corremos 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 A ver Estamos súper hérdico Vale Cambiamos de arma No, no, no Vamos a quedarnos con puño Porque después Cualquier errocito Bueno Cualquier errocito Error Nos puede hacer No entrar Por acá conectamos El internet nuevamente Corremos Seguimos corriendo Y yo creo que por aquí Ya nos podemos agachar A ver Nos agachamos aquí Y empezamos a dar puños Hacia adelante Si, 100% Hacia adelante Y que eso es una manera nueva Para poder entrar Hacia las partes Que nosotros queramos Y entrar con más cuidado Y por acá chicos Como pueden ver Otra vez Hacemos lo mismo A ver Hacemos lo mismo Hacemos el desbugueo Porque es que como te digo Que hay veces que entras Te bugueas Entonces te sales del mapa Te sales Y eso es lo que no me gusta Esa cosa que está súper genial Para acá chicos Y ya estaríamos aquí Dentro de la estación de gasolina Que te mira Incluso te voy a decir que Esta estación Está en muchas partes del mapa Uy Está tanto por Plantation Que es esta Talavima Santic Está por allá Por Factory Está por Milch Y que por muchas partes Chicos Vas a encontrar Esta estación de gasolina Y que en todas estas Te vas a poder meter Chicos Si, 100% Te vas a meter En cualquiera de las que está En el mapa También si te la encuentras En el mapa de Pocatorio Te vas a poder meter Porque es que es la programación Del juego Y es la que te va A dejar entrar Cosa que está súper genial Y aquí vas a estar 100% invisible Y que nadie te va a ver Vas a poder matar A muchas personitas Y que mira Está súper pero que súper Genial chicos Este bugazo Que va a ser invisible Aquí en la estación de gasolina Que como te recuerdo Que lo vas a encontrar En cualquiera parte del mapa En muchas partes En muchas ciudades Lo vas a encontrar Y lo vas a poder hacer Te vas a meter aquí Cuando juegues en clasificatoria Y vas a poder hacer Mucha pero que mucha Es que la cosa que está Súper pero que súper genial Así que si Si te gustó Dale un buen like Y si te gustó también El primero del camión Pues también Deja un buen buen like Y ya ves Diciéndome en los comentarios A ver cuál de los tres Te ha gustado ¿Vale? Y que bueno De este momento Vamos a pasar Con el siguiente Así que si Vamos allá Y el último va a estar aquí Nuevamente en Cloud Tower Pero lo vamos a hacer De esta manera por acá Vamos a equiparnos bien Para poder entrar ahí Nos cogemos un botiquín Vale Vamos por acá Y que chicos Lo vamos a hacer por aquí De esta manera Aquí chicos Adentro de la iglesia Ahí está Pues mira Antes se podía meter aquí Pues ahora nuevamente Se va a poder meter Y que vas a estar invisible Si aquí en Cloud Tower Ya sabes que Más que todo aquí arriba En la plaza que está más alta Donde está la casa grande Es donde suelen caer Muchas personas Y ahí es donde están Los enfrentamientos más épicos Y que tú Dentro de aquí Vas a estar invisible Y vas a poder matar A muchas personas Para que hacemos El mismo procedimiento De desconectar el internet Pero obviamente 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 Chicos Tienes que saber ubicar El personaje Cuando esté corriendo Y que no se esté moviendo Para que así pueda funcionar 100% Hacemos el mismo procedimiento Desconectamos el internet Ahora salimos corriendo Y que en línea recta Bueno No tanto en línea recta Porque hay que doblar Pero si Chicos Cuando pases toda la Cloud Tower Toda la casa grande Pues ya empieza a correr En línea recta Para que ahí el juego Vea Y se debugee Y que ya puedas Fueras funcionar 100% Por acá Seguimos corriendo Vamos a esperar Llegar a las montañas Que están acá En Bimasanti Y ahí podemos volver A conectar el internet Vale Entonces por acá chicos Seguimos corriendo Seguimos 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 Vamos chicos Vamos Vamos a ser invisible Vale chicos Vamos a ser invisible A ver Vale vale Yo creo que por aquí Vamos a volver a conectar La internet A ver Si 100% Conectamos la internet Y que ahora Nos vamos a agachar Si El truquito nuevo chicos De agacharnos Y empezar a dar puños Hacia adelante Para que el juego Se bugee Vale Empezamos a dar puños Vale 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 Y así esperamos Que el juego Se bugee Y que vuelva a conectar En internet Para entrar Ahí adentro De Bimasanti Y que mira 100% Vamos a estar aquí adentro Cosa que está súper genial Chicos Y que aquí vamos a poder Disparar de adentro Se fuera Para explotar Todo lo que tenemos Vamos a explotar El barril ese que está ahí Y que está súper genial Chicos Estos tres bugs Pues mira Te van a servir mucho Para que juegues En clasificatoria Y que te vayan Súper bien Vale vale Y mira 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 Ay no no Se empezó a bugear Mira No hice No hice el truquito De hundir la configuración Y mira que se bugeó Y me sacó Si chicos Esto le va a ocurrir a ustedes Pues es dependiendo De la internet Esto sale Es dependiendo De la internet Chicos Si lo tiene bueno o malo Pero mira A mi se me estaba yendo Y trató malo chicos El internet Y lento Y por eso es que se teletransporta Y me acaba de sacar De ahí chicos Pero 100% Tú te vas a quedar ahí Si tienes una buena conexión O si no la tienes Pues tiene que ser el truquito De la configuración Y te vas a quedar así Así que si Espero que te haya gustado el video Déjame un buen like Suscríbete al canal Y activa la campanita Para que no te pierda Ningún nuevo video Ya sabes Suscríbete Para llegar a esos 200 mil Suscriptores chicos Que será un sueño cumplido Y que igual Comenta A ver que te pareció Esos 3 bugs Para ser invisible Y que están súper geniales chicos Y que comenta también Si lo quieres usar En clasificadoria O no Pues todo eso Déjamelo saber En los comentarios Que voy a estar dando Corazoncitos Y respondiendo A todos sus comentarios Así que si Nos vemos Hasta un próximo video Adiós